Porque es prácticamente imposible que me de Yo a ellos les puedo dar Pero a mi no, porque yo estoy en movimiento Entonces, en movimiento En movimiento es prácticamente imposible que me de Porque cuando me dispara, yo ya no estoy Donde él me ha disparado Entonces, aunque vaya hacia él Él va a disparar a donde yo estaba atrás Donde yo estaba en el pasado Entonces yo mientras esté volando no me puede dar Y como no puede explotar la bola a mi alrededor Porque no hay ninguna superficie, porque estoy al aire Pues prácticamente soy inmortal, entonces yo no atrevería a hacer algo tal que Bueno, así tampoco Corre Mike, corre Hay una posibilidad de que me mate, ¿vale? Que es que le rebote la bala y estar yo muy cerca Si se la rebote posiblemente me mata, ¿vale? Y bueno, como podéis ver Yo creo que esta técnica de PvP contra Gas Los tenemos ya ahí, lo metamos, ¿vale? Podríamos darles incluso, vale, ahí se pegan entre ellos Perfecto, perfecto Que se sigan matando, que se sigan matando así Ahí A ver si vamos a ver ahí Está tocado Y uno de estos que está muy bien, ya, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, perro Vale, le tenemos Vale, vale, vale ¡Corre Mike! No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval Porque tenía Porque no había vacío Me he muerto por lo que dije No me lo puedo creer Por lo que dije Por lo que dije Por lo que dije No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Por tocar suelo Por tocar suelo Por tocar suelo Creía que estaba encima del vacío Creía que estaba encima del vacío No me lo puedo creer Bueno Pues Hasta aquí hemos llegado Una pena Ya dije que si moría Lo dije el día anterior De hecho Iba a ser una tontería Culpa mía No estaba muy atento También estaba muy confiado Después de haber estado antes Una hora volando por el Nether Sin ningún problema Y quería dar un poquito de acción Se menos activa el totem Cosa buena Pero bueno Ya me quedo tranquilo Nos vemos en En compadretes chicos Ay que rabia tío Me siento fatal por Hardy Le he hecho Le he perdido a la Sulker Hardy, 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 Hardy He perdido a Sulker Que rabia tío Que rabia Que rabia Una muerte muy estúpida De verdad Bueno Pues Nada chicos Es lo que hay La serie era hardcore Se podía morir en cualquier momento Ah Me he confiado Me he confiado Se ha sido culpa mía Lo bueno es que No ha sido culpa de ser O sea Para nada Que rabia Que rabia Si hubiese matado a la casa Antes Es que estaba un flechazo No se yo Ay que rabia Bueno Pues nada Nos hemos matado chicos